Retornamos a charlas bandeñas desde la estación de servicio Petrován ubicada en la avenida Belgrano y Moreno. Agradecemos a las autoridades por facilitarnos un espacio para hacer este programa. Bueno, Mauricio, estamos con nuestra invitada, licenciada Lourdes Cassiolati, que es integrante de una institución que se llama SICA. Dentro de unos segundos ella va a explicar qué es SICA y el trabajo concreto que están desarrollando aquí en la ciudad de La Banda. Sí, indudablemente la problemática amerita que se vaya abordando. Incluso en algún momento hemos tenido a los funcionarios municipales que están trabajando en la dirección de uso indebido de drogas que nos brindaba un informe con relación a esta temática. Buenas noches, Lourdes. Gracias por venir. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad sí vengo a compartirles un poco de qué se trata el dispositivo SICA. Los SICA, como su nombre lo indica, se refieren a Centros para la Intervención Integral Comunitaria en Adicciones. Actualmente en Santiago del Estero contamos con cinco de estos dispositivos que están distribuidos en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Tres de ellos se encuentran en la ciudad capital y dos de ellos aquí en la ciudad de La Banda y de las cuales el SICA La Saler es el cual formó parte del equipo técnico. ¿Cómo se conforma o cómo se forma estos SICA? Los SICA tienen su origen tras la necesidad de dar una respuesta desde el Obispado, una respuesta pastoral a esta problemática que venía ocurriendo en Santiago del Estero y hace muchos años. Es así que desde el Obispado se genera un convenio junto con la Fundación Noca Munaki que es la encargada de formar a nosotros los profesionales y el Gobierno de la provincia con la DIGAIA que es la Dirección también de Prevención de la Ciudad Capital. Bien, ¿en la Banda están funcionando desde hace cuándo? En la Banda funcionamos hace cuatro años aproximadamente el SICA La Saler y el SICA Lourdes hace cinco años. Recordemos que hemos pasado por una pandemia y entonces el trabajo fuerte se ha realizado en estos últimos dos años. ¿Cuántas personas lo integran hoy? ¿El dispositivo en general, el equipo técnico? Los dos. Los dos. Bueno, los equipos técnicos en la sala están formados por 11 miembros de los cuales somos, creo que 10 del equipo técnico, es decir, profesionales. Un hermano religioso que es el hermano Pedro Battistini que nos acompaña y uno voluntario. Bien. Por cierto, cuando uno habla de esta clase de instituciones y a sabiendas que es un brazo de la diócesis, ¿cuál es el enfoque que se le da? Porque uno habla de adicciones y se imagina algo, pero ¿cuál es el enfoque que le da, en este caso, SICA, a las personas que sufren una adicción? Creo que la particularidad que tienen estos dispositivos SICA es que tienen el acompañamiento eclesial de nuestra diócesis de Monseñor Vicente. Las diferentes parroquias y capillas alojan a los equipos terapéuticos en sus sedes. Por ejemplo, en el SICA Lourdes está ubicado en Cáritas Parroquial, a una cuadra de la parroquia. SICA Lourdes está en el predio de la parroquia. Entonces, en primera instancia, nos ceden los espacios físicos para el desarrollo de nuestras actividades. Y en segunda instancia, también puedo hablar específicamente de SICA La Salud, tenemos un taller terapéutico que es espiritualidad. ¿En qué consiste? Consiste en el acompañamiento espiritual. Ya sea, recibimos chicos que no solo son católicos, sino también evangélicos. Y la idea es transmitir un mensaje esperanzador. No solo de lucha, de dolor y sufrimiento, sino también de algo más. Algo que nos acompaña desde un sentido espiritual, desde el alma, y desde creer que podemos depositar nuestros dolores y nuestras angustias en un ser superior, en un Dios que nos va a reconfortar, que nos va a restaurar y que nos va a acompañar. Ahora, Lourdes, en la Salud, ¿cuántas personas y en qué edades oscilan a la gente que están asistiendo, con lo que están trabajando? En la Salud, recibimos familias de todos los tipos de edades, pero particularmente vienen personas que necesitan la asistencia terapéutica desde los 13 años con acompañamiento familiar, pero últimamente hemos recibido mayor población adulta, a partir de los 25, 22 años, hasta incluso los 50. ¿Cómo llegan ahí? ¿Ustedes los buscan, vienen por voluntad propia, los trae alguien? ¿Cómo es el contacto? Qué buena pregunta, porque después de la palabra voluntad, muchas veces hablamos de que la voluntad es lo primero que se pierde, la problemática de las adicciones, sin duda es así, la entendemos como una problemática social, pero que tiene también una influencia en la salud mental. Entonces la voluntariedad también es una cuestión a trabajar en esta problemática. Nosotros tenemos un número disponible, el primer contacto suele ser telefónico, en ese contacto realizamos un turno, coordinamos para una entrevista motivacional de orientación y admisión en el caso de que sea necesario. Pero también contamos con un equipo territorial que se encarga de hacer el sondeo del barrio y de las personas que ya han venido a su tiempo, han dejado de venir y se los vuelve a motivar para invitarlos. Hablabas así, está en el tema, en lo que es la parte de espiritualidad y decía del sufrimiento. Cuando una persona sufre una adicción, comienza a sufrir y cuando un miembro de la familia suele darse cuenta que algo no está bien y que obviamente también comienzan a padecer ese dolor, como hacía referencia, que no es un dolor físico obviamente, pero sí un dolor espiritual. Bueno, respecto a los diferentes dolores, justamente cada persona que se acerca a nosotros no viene con las mejores noticias, viene siempre con un dolor y con un sufrimiento. Cuando la persona ya está muy cansada y ha influido a lo largo de su vida, en sus relaciones interpersonales, su trabajo e incluso sus ganas de vivir, es que vienen a pedir ayuda. Con mucho dolor, con mucha fuerza, con mucha dificultad, aparecen en este tipo de dispositivos. También vienen, me imagino, con mucha depresión. ¿Cómo se trabaja en el aspecto profesional? Porque ustedes trabajan con el aspecto espiritual, pero en la parte profesional, ¿cómo trabajan? Recordemos que nuestro equipo está formado también por profesionales. Tenemos diferentes instancias. Soy una de las encargadas que hace las primeras entrevistas de admisión. A partir de una ficha de admisión, definimos si es necesario también hacer una derivación, quizás si cuenta con alguna enfermedad y es necesario ser tratada anteriormente, realizar una desintoxicación. Pero nuestros dispositivos tienen atención en salud mental, tanto en terapia individual como grupal también. ¿Tiene un tiempo el proceso que se relacionan con ustedes? Particularmente nuestros dispositivos, que comenzaron como de bajo umbral, no tienen un tiempo específico. Nuestra oferta terapéutica no implica un año, por ejemplo, de tratamiento, pero sin dudas fue quizás un éxito conservar a algunos pacientes que desean recibir tratamiento por un año. ¿Cómo evalúan los logros o éxitos de lo que ustedes hacen? Nosotros tenemos un equipo terapéutico el cual trabaja de manera interdisciplinar. Tenemos reuniones semanales en donde vamos evaluando los pequeños logros, haciéndoles saber a las personas todos los logros que va alcanzando, acompañándolos no solo en la parte terapéutica, sino también a medida que va avanzando, también en cuestiones laborales y escolares. Carlos mencionaba el tema de las familias. ¿Cómo acompaña a las familias en este proceso una vez que se contacta con ustedes? Nosotros tenemos un espacio específico para referentes, así lo llamamos, porque muchos de ellos son o familiares o incluso vinieron también a nuestros dispositivos vecinos, remiseros de la familia a amigos. Cualquier persona que desea acompañar a otra que está en una situación de consumo o en una situación de dolor es bienvenida. funciona como un referente. Cuando hablamos de consumo, nos referimos a la gente que consume cocaína, marihuana o cualquier otro tipo de esas estupefacientes o también los que son, por ejemplo, adictos al alcohol, adictos al fuego. Nosotros estamos capacitados para trabajar en general sobre todo lo que tiene que ver con habilidades para superar esta conducta adictiva. No nos centramos específicamente en la sustancia, pero sin duda es importante para su cuadro que tiene que ver con cuestiones biológicas y psicológicas también. Lo que estamos recibiendo últimamente son generalmente personas que consumen marihuana y cocaína, en segundas y terceras instancias alcohol, pero en su mayoría son personas con consumo, policonsumo. ¿A qué otros lugares se lo deriva? Nosotros trabajamos en red con los diferentes espacios de salud, como sería el CISBANDA específicamente y juega un papel muy importante el Hospital Provincial de Salud Mental, que está en el Poliar y a las diferentes UPA en el caso de que sean necesarias cuestiones más leves. Mañana martes, a partir de las 3 y media de la tarde, precisamente en el Salón de la Pajotia de la Salud se va a 18, 18 horas, una actividad, a partir de las 3 y media de la tarde. Así que, a esa hora es la siesta, ¿viste? Pero bueno, alguno que quiere ir a participar lleva su mate, mate saludable se llama, o mateada saludable. Gran mateada saludable, hemos decidido ponerle a la actividad. La idea es generar un espacio de prevención, un espacio saludable, que sea ameno y cómodo para los vecinos, para todo el que desee participar. En esta oportunidad hemos decidido realizar, durante el horario de la siesta, porque era el horario que todos podíamos, ¿no? Y no queríamos dejar pasar este pasado 26 de junio, que fue el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, pero que como nuestro SICA lo indica, tratamos de brindar un mensaje esperanzador, generar actividades saludables. Me imagino que las preguntas deben ser de las más diversas, y ustedes están preparados para eso, porque hay muchas dudas con relación al tema. Hace poco he escuchado, en las últimas entrevistas, que muchas personas, usuarios, me decían, ¿por qué consumo? ¿por qué me drogo? Y la respuesta no la tenemos nosotros. Este es un camino que se hace juntos, a la par. Nosotros podemos asesorarlos desde la parte biológica, desde la parte de salud mental, desde las habilidades para la vida, pero este camino se hace de dos. Es un 50% de los pacientes y las personas que quieren recibir tratamiento, y un 50% del profesional que desea acompañarlos. Ahora, desde la experiencia que vos tienes, y de lo que uno puede ver, gente que está bien económicamente, gente que tiene un buen pasar, en principio no tiene ningún problema, en principio. ¿Por qué, entonces, comienza a transitar este camino? ¿Qué es lo que busca? De acuerdo a la experiencia que vos tienes. Sí, de acuerdo a la experiencia, hemos podido llegar a la conclusión de que se trata de una problemática social que nos atraviesa a todos. No importa los estratos sociales, no importa la religión, no importa el sexo, nos atraviesa a todos. Es una conducta adictiva, es algo que no se puede controlar, no se puede llegar a buscar una respuesta tan rápida, no nos damos cuenta con tiempo. Es por eso que buscamos generar estos espacios preventivos. El fácil acceso que tienen, sobre todo los jóvenes, a distintos tipos de sustancias, ¿juega en contra del trabajo que vienen haciendo ustedes y otros organismos, demás? Respecto a la juventud, creo que en primera instancia las sustancias existieron siempre. Esto es un negocio global que nos ha atacado a lo largo de la historia a todas las generaciones. Y creo que los jóvenes, sin dudas, aparte de que están muy vulnerables, también cuentan con muchas herramientas que antes no las teníamos. Más acceso a la información, entonces es nuestra responsabilidad como adultos acompañarlas y enseñarles a utilizar esa información y gestionarla de manera más adecuada. ¿Cómo influye? Hago de nuevo esta mención de los jóvenes porque en ellos, como en una época, hace unos años atrás, fumar era bien visto socialmente, hoy parecería, parecería, pongo potencial, el hecho de entre los jóvenes de consumir marihuana, vamos a mencionarlo, está bien visto. ¿Me estoy equivocando o no? Es con la pregunta. A ver, ¿cómo se dice? Si la cuestión social, de la aceptación social, tiene que ver también, o influye negativamente en el consumo, sobre todo de los jóvenes. Sí, yo creo que las publicidades a lo largo de la historia incentivan y motivan en los diferentes tipos de consumos. Recordemos que hace muchísimos años había publicidades de cigarrillo como que era lo último a la moda en todo el país y en un tiempo se dejó de pasar esas publicidades. Yo creo que depende de la época, diferentes sustancias serán las protagonistas y es nuestra tarea acompañar, como te digo, a los jóvenes. Incluso algunas canciones hablan también sobre el tema. Hacen apologías de las drogas, de las conductas, por ahí que son autolesivas para los jóvenes. Existe, existe. Completo. Completo. Bueno, muchísimas gracias Lourdes por tu disposición y seguramente te vamos a convocar para otra oportunidad porque esto, como siempre decimos, parece algo reiterativo, pero siempre se va renovando algunas cuestiones. Y vos mencionabas, y la última preguntita que creo que Carlos también te decía, las edades, ¿hay alguna franja etaria de mayor consumo en cuanto a las estadísticas que ustedes manejan? Más que las edades de mayor consumo, creo que es alarmante las edades de inicio que cada vez se van adelantando. Hay muchos jóvenes que ya llegan, o adultos, que llegan y nos dicen consumo desde los 11 años, que nos parece una edad muy temprana, por lo cual a lo largo del desarrollo de la vida entendemos que hay mayor daño, tanto físico, como mental, psíquico. Entonces, eso es lo más alarmante. No tenemos los datos de cuál es la edad que tiene mayor consumo, pero cada vez es más alarmante y llama la atención en la edad de inicio, más temprano. Había un concepto que lo veía la vez pasada, dentro de la campaña que era del 26 de junio, que decía algo así como, no castigar, sino acompañar. Hay muchos lemas que en nuestro país se han venido promulgando, que me parecen muy acertados. Durante mucho tiempo creíamos que enojándonos, castigándonos o callando, se podían lograr resultados y hoy entendemos que si nos referimos a la etimología de la palabra adicción, la es una negación y adicción viene del habla, ¿no? ¿Por qué a una persona que está sufriendo adicciones no la dejaríamos hablar y expresarse? Eso es lo que buscamos con nuestros dispositivos ICAS, brindarles dispositivos, espacios y herramientas en los cuales puedan hablar, puedan expresar ese sufrimiento, eso que por ahí es tapado con sustancias o con conductas que son autolesivas, poder darles el espacio para que se transformen en habilidades que sean más positivas y acciones que sean saludables para su vida. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a todos entonces para mañana, el día martes de 15 y 30, 18 horas, al Salón Parroquial en donde vamos a estar compartiendo la mateada saludable. Ahí está hecha la invitación entonces para mañana, 15 y 30, nadie duerme la siesta, para compartir esta mateada saludable donde además de compartir algunos trabajitos, van a poder compartir también un poco la vida en el Salón Parroquial de calle Aristóbulo del Valle, aquí en la ciudad de la banda de la parroquia Nuestras Señores de la Saleta. Último bloque, Mauricio, vamos a despedir. Vamos a mencionar a la gente que nos están acompañando este año, que es Autoservicio Zagüe, que está ubicado en la avenida San Martín, y Dorrego también, Super España, de calle España, Casa Fus, y al mayorista y minorista machi de calle Alen, en sus dos direcciones. También agradecemos a Vía Cargo, que tiene servicios de cargas y encomiendas a todo el país, y tiene su nuevo local en calle Quintana 771. Vamos a despedirnos de hoy medante hasta la próxima semana, y la próxima semana ya 9 de julio. Bien. Pero dice que no es feriado puente. Exactamente. El próximo lunes le dejo el timón del barco a usted, Carlos Toledo, espero que lo lleve a buen puerto. Pero vos vas a comer loco. El día de julio también es tradicional. También, también, también. Así que yo por lo menos me encuentro el próximo lunes. O sea, fin de semana descanso y regresa después. Después, después. Exactamente. Vamos a estar entonces dentro de siete días volviéndonos a encontrar Charla Bandeña. Mauricio Ledema, de Ciudadanos Web, quien les habla, Carlos Toledo, Mariela Elizondo, de La Banda Diario. Que tengan una linda semana, y a cuidarse porque pronostican temperaturas muy bajas. Así que a cuidarse para no enfermarse. Muchas gracias.